La pilla, la pilla, bailaba el choque, el choque, con la huelga toma Así se perreja Huelga y la muchacha me dijo que Como tú no estás aquí en 20 minutos, te lo juro por lo más sagrado de mi vida Que te parto el hijo de puta celular y te rompo la ropa mal parido Que tú lo compraste No se haga la difícil, eso no duele, eso es sabroso No se haga la difícil, eso no duele, eso es sabroso Que te parto el hijo de puta En la discoteca bailando camitas, que la concha es bien pegadita En la discoteca bailando camitas, que la concha es bien pegadita Si eres loca, si eres loca, si eres loca, hay que quitar la ropa Tira con el tira Bueno, ahí está fuerte, Santero Ahí está fuerte, Kevin Jr Bueno, peluque, ganes tú, ganes peluque Una vez más Baja, entonces ¿Qué pasó? Sube, 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 sube Ya lo tengo, pechoca, ya remolque Se cae tu boca porque está mal Hay siete roces Ya el ritmo de ellos, este pollo, peluca Dole, choque, dole, choque, dole, choque No se haga la difícil, eso no duele, eso es sabroso Así se perreja Sube, 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 sube Ya lo tengo, pechoca, ya remolque Se cae tu boca porque está mal Hay siete roces Ya el ritmo de ellos, este grito de albio Así se perreja Sube, sube, sube Una vez más El presidente del Venedor Jueva, go, go, go Va encima, pila, 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 pila Ya lo tengo, pechoca, ya remolque Se cae tu boca porque tú eres mala Siete roces, siete roces Ritmo de ellos, este pollo, peluca Dole, choque, dole, choque, dole, choque Dole, choque, dole, choque, dale, choque Oye, la cosentera Zambia Voy otro voto Yo fui mirando pa'l gente Si es mayor Estoy corriendo el pan Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, 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 yo Jueva Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5-8-4-3-4-3 5-8-5-3-4-3-4-3-4-5-5-5-6-7-8-8-2-3-4-5-6-7-8-3-2-4-3-4-7-8-1-5-6-7-8-2-4-7-9-7-8-2-4-7-7-8-M0-5-7-9-9-6-7-8-3-4-7-9-8-4-5-7-7-8-4-2-7-8-4-7-8.1-9-7-9-9-5-6-7-8-3-9-7-5-3-5-8- 6-8-7-n5-7-8-m0-5-7-9-7-8-8-8-9-0-7-9-9-8-9-5-7- ¿Sabe bien que con lo que yo quiero crecer mi alma? ¿Quién, chaga, chaga? Ya solo me van a lograr el rayo Como apoyando su derrota ¿Sabe bien que con lo que yo quiero crecer mi alma? ¿De mi boca? Si le llevo y yo le voy pa' no perder Cada uno se va a lograr ese nivel de límite ¿Entonces qué? Si te voy a hacer esto es mi derrota Porque ser humano es el que se equivoca Pero voy para adelante Si me lo van a hacer Si te voy a hacer esto es mi derrota ¿Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está? ¡Así se perrea! ¡Ay, ay, ay! ¡Sube, sube!